Bueno, información deportiva En fútbol internacional, futbolistas colombianos entran en acción en la Liga Premier Este martes David Ospina será titular con Arsenal ante el Leicester El miércoles Falcao y Cuadrado jugarán con Manchester y Chelsea respectivamente Envuelve el fútbol en Inglaterra con la disputa este martes y miércoles de la jornada 25 de la Liga Premier Una fecha en que se destacan los duelos entre Chelsea y Everton, Arsenal y Leicester y Liverpool y Tottenham Con Juan Guillermo Cuadrado, el líder Chelsea, que este pasado fin de semana amplió su diferencia Con Manchester City a 7 puntos, recibe el miércoles en Stamford White al Everton Que viene a empatar 0-0 con el Liverpool Los Blues sufrieron más de lo esperado contra un rocoso Aston Villa 1-2 y para el encuentro frente a los Toffees No podrán contar nuevamente con el delantero hispano-brasileño Diego Costa Quien cumple su tercer partido de sanción tras su pisotón a Emre Can Sin embargo, Mourinho podría contar si se recupera a tiempo con el centrocampista internacional español Sec Fábregas, quien se perdió partido contra los villanos por lesión Uno que sí regresará a esta jornada es el atacante chileno del Arsenal, Alexis Sánchez Ya ha recuperado de sus molestias y que probablemente será titular este martes contra el Leicester Contra el Leicester Es nuestro mejor poleador y uno de los futbolistas que más trabaja del equipo Sufrimos físicamente sin él el pasado sábado Y estoy muy contento que esté de vuelta Confirmó este lunes el entrenador Gunner Arsene Wenger En rueda de prensa En el Emirates Stadium y con el arquero colombiano David Ospina como titular Arsenal quiere volver a la senda de triunfo después de perder el derby del norte de Londres ante el Tottenham Todos uno que confía en seguir en la racha positiva que le ha llevado hasta la quinta posición de la tabla El conjunto del norte de Inglaterra ha disputado 7 partidos En solo 22 días entre Liga, Copa y Copa de la Liga Y algunos de sus jugadores empiezan a resentir Rogers para que podría recuperar a Adam Lallana Esperará hasta última hora para ver si puede disponer finalmente De Coutinho y Sterling En un choque que se antoja vital En las aspiraciones del Liverpool para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones Manchester City Que en la última jornada tropezó en casa con el All Necesita volver a sumar Teatrés para Seguir la estela de Chelsea Y confía en Nacerlo el miércoles en el Britannia Stadium de Stock Pese al reciente triunfo de Costa de Marfil en la Copa de África El City no podrá contar todavía con los elefantes Yaya Toure y Wilfried Bonny quienes se unirán al grupo a mitad de semana Por su parte Manchester United Que empató 1-1 con el West Ham Reciben el miércoles en Old Trafford El modesto Burley En un choque para El que no podrán disponer del lateral inglés Luke Chaum Que fue expulsado contra los Hammers Programación de hoy A las 2.45 de la noche 2.45 de la tarde Arsenal Leicester 2.45 de la tarde Hall City Aston Villa Sunderland Sturring Sunderland QPR A las 3 Liverpool Tottenham Miércoles 11 de febrero 2.45 Chelsea Everton Manchester United Borley Showtation West Ham Chuck Manchester City Crystal Palace Newcastle West Ham Swanser Es la fecha de la Liga Premier En Inglaterra Unidos En Inglaterra Ej Cl marshes Asted 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 AST En fútbol colombiano, en fútbol colombiano. Los hinchas están de vuelta en los estadios. Los esfuerzos de los clubes de fútbol por mejorar la asistencia a los estadios, por fin están dando resultados. En los últimos años, los dirigentes del balompié criollo se preocuparon por mejorar la seguridad y la comodidad en los escenarios. Pero fue el independiente Medellín el que dio en el clavo para que sus seguidores acudieran masivamente al Atanasio Girardot e implementó un plan de abonos económicos y un novedoso programa de mercadeo con los que se compensaban los bajos ingresos por taquillas con las millonarias ventas de productos oficiales, comidas y publicidad a los 40.000 asistentes que en promedio tuvo el equipo en el segundo semestre del 2014. Esta idea fue compartida por la directiva del Poderoso y bien copiada por la de algunos clubes que como Junior y Deportivo Cali están viendo a sus seguidores volver al estadio. En Barranquilla, por ejemplo, el cuadro Tiburón vendió 35.000 abonos para este torneo, mientras que el Cali superó los 16.000. La fiesta en la tribuna fue maravillosa. Es motivante que el Metropolitano llenó eso, genera mayor compromiso y mayor responsabilidad en los jugadores, admitió el técnico juniorista Alexis Mendoza. Luego del partido que su equipo le ganó 2-1 a 11 Caldas. Equipos como Nacional, 13.900 abonos millonarios, 10.100 abonos Santa Fe, 7.500 extraoficial, mantienen su plan tradicional, mientras que las nuevas plazas en la A como Montería, Tuloa y Cúcuta han ayudado a subir el promedio de asistencias por la novedad que significa por ahora volver a la máxima categoría del fútbol colombiano. Apenas van dos fechas de la liga, pero al menos en las tribunas el espectáculo ha mejorado mucho gracias a las buenas asistencias. Seguramente en la etapa definitiva del campeonato las cifras subirán, incluso a pesar del alto costo de la boletería, pues para ver a millonarios, por ejemplo, una boleta vale 45.000 pesos en promedio, muy lejos de los 7.500 que pagan los hinchas sopitas para ver el Atlético Huila. En otras disciplinas deportivas, la fecha de hoy se extenderá hasta el jueves. Recordar que esta semana millonarios, Once Caldas y Millonarios no tiene juego porque Once Caldas tiene un compromiso con la Copa Libertadores en Manizales. Hoy no se juega. La fecha hoy se juega así. Jaguares Pasto, en el estadio de Montería, a las 4 de la tarde. Patriotas y Cúcuta, en el estadio de la Independencia de Tunja, a las 7.45 de la noche. Alianza Petrolera y Águilas de Pereira, mañana miércoles, a las 4 de la tarde. Atlético Nacional y Huila en Medellín, a las 6 de la tarde. Tolima, Independiente, Medellín, el jueves, a las 8 de la noche. La equidad en Vigado. Mejor lo hago así en orden. Porque como millonarios, Once Caldas no juega esta semana en Manizales con millonarios porque tiene compromiso de Copa Libertadores ante otro equipo sudamericano. Esta semana no juega Once Caldas. Y el resto en Montería. Entonces, la fecha. Bueno, si hoy no. Entonces, la fecha hoy se juega así. En Montería, Jaguares y Pasto, a las 4 de la tarde, a las 7.45 de la noche, en Tunja, Patriotas y Cúcuta, en Barranca Bermeja. Alianza Petrolera y Águilas de Pereira. En Medellín, el Atlético Nacional ante Luila. La equidad en Vigado, a las 6 de la tarde, en el Estadio de Techo, en Bogotá. Unia Autónoma Deportivo Cali, en Cali, en la ciudad de... En el Estadio... Perdón, Universidad Autónoma y Deportivo Cali, en Barranquilla, a las 8 de la noche. Santa Fe, Boyacá Chico, en Bogotá, en el Estadio Champín, a las 8 de la noche. Y el jueves, Deportes Tolima, Independiente Medellín, en el Estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué, a las 8 de la noche. Quedó aflazado para esta semana Millonarios, Once Caldas y Millonarios en Manizales, por juego de Copa Liga Estadores. Y ahí ya termino.